Amigos de Zona Franca, de la revista de la UNA, gracias por estar con nosotros. Hoy con una participación muy especial, la maestra Sabina Berman, en la Feria Nacional del Libro, a quien le agradecemos esta conversación. Muchas gracias por este contacto. Maestra, pues la trae a la Feria Nacional del Libro, la participación en una conferencia, la literatura y su impacto en la vida social del país. ¿Qué tema tan amplio, no? Sí, muy amplio. Muy amplio. Platíquenos un poco, ¿cuál es el impacto que usted ve en la literatura? Vivimos en un país con muchos atavismos, muchos paradigmas, sobre qué el mexicano no lee, qué no se entera. Entonces, cuando se habla del impacto que puede tener la literatura, pues la primera idea que se nos viene a la mente, pues ¿cuánto podría impactar si el mexicano no lee? ¿Cuál es su perspectiva de ese tema? Ahora, es muy oportuno hablar de lo que es un relato. Si es un relato, es la unión de hechos a través de una causalidad. Esto causa esto, esto causa esto, esto causa esto. Y creo que una elección es el muestreo de distintos relatos para el futuro. Uno puede decir del futuro lo que uno quiera, ¿no? Porque no ha sucedido. Así es. Entonces, pero lo que esperamos de nuestros candidatos es que nos narren un futuro. Para entonces calificarlo y decir, bueno, es posible, no es posible, me conviene a mí, no me conviene a mí ese futuro. Por desgracia, lo que decías es muy cierto, que tenemos un poco vuelo en la literatura, en los relatos que armamos, porque en México leemos pocos. Y se ve reflejado en nuestros candidatos. Tenemos cinco candidatos, cuyo relato está vacío. No, casi no sabemos qué quieren hacer. Sabemos lo que no quieren, ¿no? Sabemos que no quieren que llegue el otro. Y López Obrador tiene un relato mucho más largo, mucho más armado, pero a la hora de los debates públicos no nos lo explica. Lo más novedoso de su relato, se aprieta y no lo termina de narrar. O no sabe cómo lo va a hacer, no lo sabe con detalle. O no lo quiere decir. Yo creo que no lo sabe con detalle y que tiene una cierta dificultad de relatar. Entonces, ahí vemos la dificultad que tenemos los mexicanos con narrar. No es privativo de México. Por desgracia, la democracia internacionalmente está cayendo en estos vacíos de relato. En Francia ganó un candidato cuyo relato, Macron, era Yo no soy ella. ¿Ello se reducía su plataforma? Sí, sí, es tremendo, ¿no? Pero la verdad que estaba compitiendo con alguien que quería cerrar las fronteras de Francia y enaltecer los valores nacionalistas, casi fascistas. Entonces, qué bueno que no ganó la otra. Pero en México nuestro problema es muy parecido. Tenemos a cinco que nos dicen detalles, ¿no? Que se acabe la corrupción. Todos dicen eso. Ok, dame el relato de cómo vas a acabar la corrupción. Y entonces, tenemos relatos... Muy limitados. Delgadísimos, ¿no? Caben en un haiku. López Obrador es más creíble su relato, pero también en el cómo se detiene. Yo creo que es la gran dificultad de esta elección. La falta de relato. Los contendientes, digamos, de López Obrador, poniéndolo en esa postura, que por las encuestas, que por cada uno como puntero, se reduce a pildar de populista al otro y ese otro lo que hace es pildar de corruptos a los demás. Y hasta ahí queda. Hasta ahí queda. No, bueno, no. López Obrador tiene un relato más largo. Además, ha estado 18 años contándonoslo. El problema es... Nos habla, por ejemplo, al asunto de la guerra. Sí. Llegó un presidente que no tenía relato a la presidencia, que es Felipe Calderón. Y dijo, hagamos la guerra contra los malos. Sin saber quiénes eran los malos, cuántos eran, cuántos armamentos tenían. ¿Qué implicaciones tendrían? Cuando se acababa ese combate, o sea, lo que llaman los militares, el plan de salida de la guerra. No había nada de eso y se lanzó al ejército americano a las calles. 12 años después seguimos con una guerra y que no está dando resultado y que cada vez hay más muertos. Llevamos 234 mil muertos. Es una barbaridad. Somos el segundo país con más muertos por hechos de violencia del mundo. Es bárbaro. ¿Cuál es la postura de los candidatos frente a esto? Los cinco candidatos de los que hablábamos dicen, proseguimos la guerra. Pero lo hacen por default, porque no hay... Como no tienen relato de lo que harían, dicen, seguimos igual. Pero, ¿sabes qué? Pero vamos a conseguir computadoras, Anaya, para tener más inteligencia digital en el asunto, como si eso es el cambio. A ver, ¿cuáles son los otros? Bueno, el bronco. El bronco con un nombre. Les vamos a cortar las manos, o sea, como si eso va a cambiar el destino de la guerra. Bueno, es muy interesante que haya un candidato que diga, vamos a hacer una amnistía. Y la meta no es la guerra, la meta es la pacificación y la reconciliación del país. Es un relato totalmente distinto. Cuando le preguntan en el debate cómo, quiénes son los amnistiados, se detiene. Se queda corto. Se detiene. No tiene el relato en la punta de la lengua. Es una lástima. Yo al día siguiente hice una entrevista con Tatiana Cloutier para mi programa de TV Azteca y se lo pregunté. Y lo contestó. Lo contestó quiénes son los amnistiados, quiénes no. Y todos sus coordinadores en Guanajuato también lo saben explicar muy bien. Entonces, el gran enigma es por qué López Obrador no quiere ganar. Porque no quiere ganar bien. Pero regresemos más allá de que si gana o no López Obrador, que para nosotros, como estamos hablando de literatura, es secundario. Es la dificultad que todavía hay en nuestro país de relatar con largueza. Y bueno, esto te lo da leer. Leer y conversar. Ahora bien, de acuerdísimo. Los políticos yo creo que ya sistemáticamente nos tienen acostumbrados a eso, ¿no? A la pobreza del relato. Pero hay quienes viven del relato. Somos los periodistas, ¿no? Somos los medios de comunicación. A mí me gusta mucho cuestionar esta parte cuando hablo, cuando entablo conversaciones con gente tan interesante, como hoy tenemos el honor de hacerlo. ¿Cómo vemos los medios de comunicación? Entramos en Zona Franca, una iniciativa de Verificado, por ejemplo, que le deseo a... en una oportunidad que tuvimos de platicar el tema con Ricardo Rafael. Ah, se hablaba de que la gente consumía en redes sociales y esto y lo otro. Ok, de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con la retroalimentación que tenemos los medios de comunicación? ¿Qué es lo que estamos contando? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer como para que la gente prefiera irse a las redes sociales y ya no creer lo que dicen los periódicos? Es decir, ¿qué es lo que el periodista ha dejado de hacer? Y en un ambiente coyuntural, ¿qué es lo que está pasando? Hay dos aspectos que ha dejado de hacer. Uno es, los dueños de los medios no gastan en lo que se llama el periodismo profundo, de largo aliento. Es decir, un reportaje como el de la estafa maestra tomó dos años en hacerse. ¿Quién pagó eso? Bueno, las periodistas que lo hicieron sí encontraron un apoyo, pero casi casi es de moto propio, ¿no? Por pasión. Yo escribo en la revista Proceso y es mucho esto. Es más que el que haya recursos que apoyen ese periodismo a largo aliento, es el heroísmo de los periodistas. Sí sucede ese periodismo, pero digámoslo directamente. Los dueños de los medios en México no gastan en eso. Después está el otro aspecto de los medios masivos en que nos han fallado. En su embonamiento con el poder. Hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que hay que retrasar en tiempo para no decir. En eso, eso es una falla, ambas son fallas catastróficas para el periodismo. Le propongo una ilustración de lo que me estaba comentando. La iniciativa, la lucha legal por regular la publicidad oficial, corre a cargo de los periodistas y no de los medios de comunicación, quienes viven de esa publicidad oficial. Es decir, los activistas del artículo 19 se fueron a la Suprema Corte, promovieron el amparo, salió finalmente una decisión, una directriz de la Suprema Corte para las Cámaras y resulta que todo el proceso, al final de cuentas, breve, conciso, algunos periodistas lo siguieron, incluso algunos ni siquiera abordaron el tema, pero los medios de comunicación, que son los primeros interesados, estuvieron ausentes. Claro, porque nuestros medios viven del poder, no viven de los lectores. Esa es la verdad. Y hay fallas también del tamaño al relato. El relato de los medios masivos, yo estoy en la tele, es de una brevedad dramática. O sea, no puedes contar una larga historia si no tienes el tiempo en pantalla para contarlo. Todo es así. Nuestras preguntas y nuestras respuestas en la tele es así. Y esto sucede en todo el mundo. En Estados Unidos, que lo tenemos tan cerca, tú prendes CNN o ABC o NSBC. Y es así, y además es sobre todo, si te das cuenta, los medios masivos han dejado de hacer casi totalmente periodismo. Y lo que hacen es debates. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que hagan debates? O sea, siempre son conversaciones conflictivas, ¿no? El aborto. Señores, nos vamos. Coca-Cola refresca. ¿Por qué? Porque es muy barato. No es por una predilección del debate, no. Es que es barato. Es muy barato hacer temas. Y hay una predilección por el conflicto. El conflicto encendido y se acaba, ¿no? Así es. Esos son los medios norteamericanos. Y ellos mismos cavaron su tumba. Al elegir al candidato más conflictivo, más espectacularmente disruptivo, lo eligieron. Y ahora tienen el problema que es un tipo que los desprecia profundamente. Porque los desprecia porque sabe que le hicieron la campaña de la manera más vulgar. Bueno, nuestros medios sí, hay una… hay fallas. Y yo no veo una intención clara de modificarlas. Y allí entran los medios sociales, las redes sociales con todas sus dificultades. Como que la dificultad… no estamos hablando de la verdad, que es otro tema enorme. De acuerdo, sí. Pero cuando hablas de redes sociales, ¿cuál es la verdad? O sea, las cosas no están contextualizadas. Hay mucha invención. Hay de nuevo mucho debate totalmente… Estéreo. Ayer yo puse un tuit. Yo estoy media hora en Twitter diario, pues me divierto muchísimo. Y al día siguiente abro y veo las insultos, las vivas. Me interesa mucho y aprendo cosas. En el debate de internet. Pero, por ejemplo, puse… Alguien puso un tuit en contra de los hermanos Taibo. Los escritores, Benito y Paco Ignacio. Y cuando decían, son unos comunistoides que los corrieron de España y se vinieron a vivir a México. Y bueno, ya por simple lealtad a dos escritores que yo leo… Sí, sí, sí. Y considero muy valiosos. Amén de que son grandes promotores culturales. Contesté. Ahorita voy a abrir mañana el Twitter y voy a ver todos los insultos que ya me dieron por eso. Entonces, es muy divertido el Twitter, pero no hay que confundir lo que nos da el Twitter. El Twitter nos da un debate encendido, divertido, con insultos, descalificación, sin reglas. Y de pronto también uno tiene accesos a los medios masivos que sí hacen investigación periodística. Porque en Twitter nadie hace investigación periodística. Y quizás la simbiosis tiene que ver en eso, ¿no? Que esos medios masivos que se den la oportunidad de crear grandes reportajes, grandes artículos, nos den la posibilidad de abrir ese debate, ¿no? Que ellos sean los que pongan la materia prima, ¿no? Pues lo están intentando hacer. Yo creo que esa es parte de la pelea actual. Todos los medios masivos están haciendo ese enlace con Twitter y con Facebook. Sí. Sin embargo, la investigación profunda, esa que dura meses y años de hacer, no está siendo pagada. Ese es un problema. Y lo otro, que el poder sigue manejando a los medios masivos porque viven primero, sobre todo en época de Twitter y Facebook, Los medios masivos viven del poder político. Porque se retiraron casi todos los que se querían anunciar en la tele y en el periódico, ya no están allí. Así es. Entonces cada vez están más dependientes de la política. Claro, lo ideal es el trato inglés, que el gobierno sí da dinero a los medios masivos. Creo que los franceses tienen el mismo trato. Sin ninguna condicionalidad. Es decir, no tienes que escribir en pro del gobierno para que sigan dando a tu medio un subsidio. Así es. Bueno, yo creo que es parte finalmente del proceso. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que esta coyuntura no pase desapercibida, que provoque por lo menos un cambio. Ojalá sea un cambio para bien, pero que no nos quedemos igual. Yo creo que sería la catástrofe. No, no, ya sé por quién vas a votar. No, 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 no. O sea, es obvio. En la reflexión de los medios de comunicación creo que es algo que nos preguntamos hoy por hoy y sobre todo los medios que estamos en Internet. Creo que tenemos que aprender a utilizar esa libertad que nos da el Internet como medio masivo o como en vías de ser masivo. Hay que entender que no llegamos a todo el público que quisiéramos llegar, pero vamos en ese proceso y hay que hacerlo con responsabilidad. Yo creo que esa es una parte que estamos haciendo y que estamos trabajando todos los días. Maestra, yo le agradezco muchísimo. Se nos acaba el tiempo, no por cuestiones de comercialización, afortunadamente, pero sí para dejarla descansar y agradecerle infinitamente esta breve, pero muy sustanciosa conversación. Te agradezco mucho. Sabina, a ver.